¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible, este programa que nació cuando comenzó todo el tema de la pandemia, pues sí, Telemedellín dijo cómo podemos ayudar a los emprendedores de la ciudad, a los emprendedores del área metropolitana y nace este pequeño hijo, Misión Posible, una oportunidad para que todas las personas vengan y a través de las pantallas de Telemedellín pues compartan sus emprendimientos, nos compartan no solamente productos y servicios, sino esas experiencias, cómo comenzaron, porque sabemos que emprender no es fácil, que emprender digamos que para muchas personas es un camino, lleno de obstáculos para otras, dependiendo de cómo lo miren pues esos obstáculos siempre van a ser oportunidades y digamos que en ese camino, en ese descubrimiento muchas veces no se tiene muy claro con qué se va a comenzar a emprender, Y hoy tenemos un emprendimiento y Natalia nos va a comentar cómo nace Los Rollos de Nati, cómo comienza a decir, bueno, voy a empezar por aquí, estaba desempleada, qué me pongo a hacer, ya no aguanto más esto y nace precisamente en pandemia, Natalia, bienvenida a Misión Posible. Gracias, bueno, Los Rollos de Nati aproximadamente nacieron en pandemia, inició pandemia y yo dije, bueno, qué me voy a poner a hacer, por tanto tiempo libre, o sea, igual, yo siempre he sido como muy comercial, muy emprendedora, siempre he vendido cositas, qué ropa, qué faroles, qué, bueno, de todo, me la he rebuscado, pero en pandemia, obvio, pues, viendo la situación, todo era más difícil, todo más demorado, entonces yo dije, puchis, tengo que ponerme a hacer algo. Digamos que llega esa situación y quiero hacer ahí una pausa porque es que no fuiste la única que sentiste como esa incertidumbre, muchas personas ya estaban desempleadas, pero decían, bueno, ahorita vienen tiempos mucho más complejos, mucho más difíciles, me tengo que pellizcar y sí o sí tengo que despertar y hacer algo. O sea, realmente, yo, yo era empleada, ¿cierto? Yo trabajé en una entidad por muchos años y por motivos, pues, de internos de la empresa donde trabajé, pues, salí, listo. En ese proceso yo no había terminado mi carrera, entonces yo dije, pues, que sea una oportunidad para yo, pues, terminarla rápido porque llevaba mucho tiempo estudiando, listo, la terminé y, bueno, y empiezo a buscar empleo, empiezo a buscar empleo. Para mí era muy difícil emprender, realmente nunca en mi mente había tenido, pues, como esa idea de emprender, pues, porque igual en la casa de unes tenés que conseguir un empleo, tenés que trabajar, cómo vas a hacer, mira, es que emprender es muy difícil, pues, tenés que recibir un sueldo. Entonces, siempre, pues, como con esa cosita en la mente y yo, pues, pucha, no me llaman en ninguna parte, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya la situación, pues, de la pandemia, dije, no, pues, ya no me van a llamar de todas las hojas de vida que he enviado. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Además, administración de empresas, que digamos que es una carrera que uno dice, pues, facilito, voy a conseguir empleo y realmente el desempleo en nuestro país es preocupante y, bueno, definitivamente tenemos que buscar otras opciones. Total, entonces, bueno, llegó la pandemia con toda la situación, yo, pues, no me voy a poner a cocinar, no era mi fuerte, o sea, las cosas me quedan ricas, pero no era mi fuerte, pues, de yo decir, voy a hacer algo, no, un almuercito, un desayuno, una comida, pero nada como para yo comercializar. Muy especial, pues, muy especial, no. Listo, entonces, empecé, empecé a hacer ensayos, empecé a, realmente la primera receta nació en un día de amigas, o sea, nos vimos unas amigas, yo llamé a una amiga, yo, ay, Juli, necesito que me ayudes, yo vivo con mi novia hace cinco años, yo necesito que me ayudes, algo para que José pueda tener como más a la mano, más fácil cuando yo no pueda estar o cuando, pues, no quiera cocinar. Entonces, mi amiga te voy a enseñar a hacer un rollo, yo, listo. Eso va a ser por ahí dos años, fui, lo aprendí, y las cosas se quedaron así. Entonces, ya en pandemia, pues, obviamente, volvimos a la idea, y entonces lo hice en la casa. ¿Ese primer rollo fue de? El rollo que hizo, el primero, el de mi amiga hace dos años, fue solo relleno de verduras. Ok. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya en pandemia, dije, bueno, voy a retomar esa idea, volví, la llamé, y yo, Juli, recordame la receta que voy a hacer este rollo, pues, sumía en la cocina, porque, pues, no es ninguna, es todos los desocupados, pues, haciendo recetas todos los días. Entonces, bueno, lo hice, y listo. A él le encantó, me dijo, ¿qué es eso tan rico? A mi suegra le encantó, a mi cuñada le encantó, y yo dije, bueno, empecemos. O sea, si esto está tan bueno, hagamos. Y nace este hijo. Y nace. Yo voy a tomarlo por acá, conservando la distancia. Miren, esta belleza, inclusive, tiene un empaque muy bonito. Cuéntanos, entonces, ¿cómo nace este hijo de los rollos de Nato? Nace los rollos de Nato, pues, ensayando, realmente en la casa, ensayando, poniendo, quitando ingredientes. Y bueno, y aquí vamos, los rollos de Nato es una combinación de carnes magras, o sea, es un producto muy natural, 100% artesanal, libre de grasas, de conservantes. Entonces, tenemos dos rellenos en estos momentos, que es huevos, salchichis y verduras, jamón y queso y verduras. Realmente, bueno, esos primeros rollos fueron un éxito, por eso fue que yo dije, hay que materializar esta idea, ¿cierto? Entonces, ya empecé a buscar en internet cómo lo quería presentar, que empecé a buscar, pues, recetas. Hiciste todo el tema de investigación, porque yo diría, bueno, yo empiezo con este rollo, pero entonces, ¿cuál es el tamaño adecuado? ¿Cuántos me salen de este tamaño? Si de pronto alguien me lo pide más grande. Bueno, realmente nosotros manejamos un tamaño estándar, ¿cierto? Este rollo, su producción se hace a base de 500 gramos de carne, aproximadamente sale entre 6 y 8 porciones, ¿cierto? Porciones considerables, no muy delgaditas, más bien gruesecitas y listo, pues, así... Tienes un eslogan. El eslogan, sí. Una tradición de amor, y es que cuando hablamos de rollos, pues, uno piensa en la abuelita que siempre le hacía un rollo de carne. ¿Tiene que ver? Realmente, sí, mucho. Realmente, una tradición de amor, lo voy a dividir, tradición y amor, ¿cierto? Tradición es, la idea siempre nació como en esa tradición perdida, porque obviamente hoy, obviamente, muchas personas que cocinan y que hacen rollos de carne en su casa, pero realmente la abuela o una tía que de pronto ya no estaban, que de pronto se perdió, ¿cierto? Entonces, ya no hay quien haga un rollo de carne, o de pronto no le quedaba, pues, como con ese sazón o con esa cosita rica que tenían las abuelas. Sí. Desde ahí salió la palabra tradición, o sea, esa tradición perdida que por algún momento, por evolución de la cocina o por lo que te estaba diciendo, se perdió. Y amor, porque realmente es algo muy familiar, y qué más amor que hay en una familia, ¿cierto? Y sobre todo el amor, también, que tú le impregnas. O sea, realmente son hechos con mucho amor, son 100% artesanales, o sea, y son hechos por mí. O sea, realmente, el sabor de ellos es lo que a mí me gusta, ¿sí me entiendo? O sea, no son como muy llenos de aliños, como, no, o sea, son ricos, sanos, ricos. Nati, ¿cómo les llegas a las diferentes personas? ¿Cómo te estás moviendo para venderlos? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, estamos como los rollos de Nati, así tal cual, en Instagram y Facebook, y obviamente, pues, tenemos una línea telefónica por WhatsApp, que es la 310-892-4419, y ahí nos pueden encontrar. Y con el mayor de los gustos, los atiendo yo, Nati, lo que necesiten. Igual, por ejemplo, también los podemos hacer, no les gusta, por ejemplo, la salchicha, entonces lo podemos hacer sin salchicha, o sea, lo podemos personalizar de la manera como deseen. Bueno, mencionas las redes sociales, se están moviendo en este momento por Instagram. ¿Cómo comienzan ustedes a aprender también a vender por Instagram? ¿Cómo ha sido ese reto? Pues, muy grande. Pues, realmente, los rollos de Nati han sido un reto inmensa en todo el sentido de la palabra, porque la cocina, la conservación, la publicidad, porque uno, o sea, uno, administradora de empresas. Hola. Que empiezas desde cero. Sí, empezar desde cero, o sea, administradora de empresas, pero realmente uno sale a la hora de hacer algo y uno no, pues, no sabe. Entonces, es como ensayo-error, ensayo-error, con la cuestión de la publicidad, pues, consultando mucho, pues, en Google, pues, consultando cosas, preguntando a amigos que tienen conocimiento. Yo realmente he tenido un apoyo muy grande con amigos, pues, que me ayudan con la fotografía, que me han ayudado con muchas cosas, porque igual emprender no es fácil. Emprender sale, pues, de alguna manera costoso y uno a veces, pues, no tiene como ese capital para uno hacer todo de una y poder salir con una súper marca. Pero maravilloso que nos compartas eso, precisamente, porque muchas personas no se arriesgan y no dan ese primer paso porque dicen, no tengo el capital. Pero tú sin capital y, digamos, que con las uñas, como decimos aquí en Antioquia, comenzaste y fuiste creciendo poco a poco. Sí, aquí vamos. Realmente he tenido mucho apoyo. He tenido apoyo de mi pareja, he tenido apoyo de amigos que me han dicho, hágale, hágale, que yo le ayudo. Mi mamá, por ejemplo, que era una de las más reacias en el sentido porque era una persona, es una persona muy tradicional. No estás empleada, mira, no te has conseguido empleo, que tu prima, que yo no sé qué, que el sueldo, un poco de cosas. Ella ha visto que realmente los rollos de Nati han tenido muy buena acogida. Entonces, ha sido el apoyo inmenso porque a veces hemos tenido cantidades para empacar, para hacer. Entonces, es una... Maravillosa. Es una colectiva de gente en mi casa realmente, pues, con todos los cuidados, obviamente, de bioseguridad, pues, pero que entonces uno empaca, el otro hace una cosa, el otro se ha recibido un apoyo inmenso y grande. Y yo creo que por eso, de alguna manera, los rollos de Nati han tenido y han cogido, pues, como la fuerza que hoy tienen. Qué rico, Nati. Aprovechemos entonces las pantallas de Telemedicín para que compartas nuevamente redes sociales y el número celular. Bueno, entonces nos encuentras en Instagram y en Facebook como Los Rollos de Nati y el número de teléfono es el 310-892-4419. Gracias por acompañarnos aquí. Ustedes, muchas gracias por permitirme presentar mi emprendimiento. Claro que sí, para eso estamos aquí en Misión Posible, para dar a conocer esos productos a través de las pantallas y que ustedes apoyen lo local, que compren colombiano. Ahí les dejamos el número de teléfono de Nati, las redes sociales para que aprovechen y compartan en estas festividades navideñas, pues, los rollos de Nati. Ya regresamos con Misión Posible. No se despeguen de Telemedicín. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Y por aquí me está acompañando Jay-Z. Jay-Z nos trae un emprendimiento lleno de color, de estampados alegres. Jay-Z, bienvenida a Misión Posible. Hola, muchísimas gracias. Muy contenta por este programa que nos apoya a los emprendedores. Así es, para eso estamos aquí en Telemedicín, para poder compartir todos estos emprendimientos a través de nuestras pantallas y que todas las personas se antojen y los empiecen a apoyar y movamos la economía, porque definitivamente estos tiempos han sido difíciles, pero juntos vamos a salir adelante. Es la idea con la ayuda de Dios. Compárteme, entonces, ¿qué tenemos aquí en tu marca? ¿Y cómo se llama? Listo. Esta marca se llama Guay. Eso me suena a sabor. Sí, a sabor. Casualmente alguien me dijo que en España, cuando algo era muy chévere, decían que era muy guay, pero pues en realidad en este caso salió porque mi nombre de la inicial es Y, y en inglés se pronuncia guay, entonces por eso se llama guay la marca. ¿Cuándo nació? Nació en junio de este año. En pandemia. Nació totalmente de la crisis, yo venía de otro trabajo, de otro empleo, y en esa desesperación, porque uno cae como en eso de incertidumbre, no saber qué va a pasar, pues me pegué a lo que más me gustaba. ¿La moda? Me gusta la moda. Me gusta también cocinar, cocine mucho, saqué recetas, pero también me apasiona mucho la moda, y ya que a veces uno, o bueno, al menos yo a veces como que no logro encasillarme en algunas empresas de marcas de ropas, pues dije, pues ya que está la oportunidad, tuve ciertas conexiones, pues empecemos con la marca propia, si hay muchas personas que les gustaba mi estilo, como me gusta, como te dije, se entendió, bueno. Pues hoy estás hermosa, aprovechando también con una blusa, obviamente de tu marca, yo sí quiero, bueno, porque muchas mujeres somos apasionadas por la moda, pero de ahí a pasar a confeccionar ya y a crear ciertas prendas, pues es difícil, ¿cómo fue para ti eso? Bueno, la verdad es que gracias a Dios cuento en el momento con un círculo de personas que hacen parte del área de la confección, que tienen ropa, vestidos de baño, ropa interior, todo este tipo, entonces ahí empezó como el tema de la conexión con confeccionistas. Yo tenía muy claro como el estilo que yo lo llamo boho tropical, porque creo mucho como en las prendas románticas, como las faldas, los boleros, pero también me gustan mucho los estampados vivos y que sean en tendencia a las modas que estamos viendo ahorita. Para mostrarles y que nos hables, por ejemplo, de este blusón. Listo, por ejemplo, este blusón, como ven, tiene la tendencia ahorita que son hojitas, selva, por ejemplo, ahí tiene unos chitas, muy pegado al tema ecológico, entonces, bueno, ese fue como en este primer lanzamiento, llamo yo, que esta es parte de la primera colección, que la llamé Terra precisamente, pues viene como todo eso plasmado en mis prendas. ¿Qué más encontramos en esa colección Terra? Bueno, en esta colección Terra podemos encontrar blusitas básicas, porque lo que siempre traté o lo que yo invito son personas que a veces somos temerosas con la moda, pero que queremos tener esa prenda que nos haga la pinta. Si quieres la puedes coger y nos vamos mostrando todos los televidentes. Entonces, aquí les muestro, tenemos camisetas básicas, tenemos blusitas básicas, en tonalidades que si ustedes ven, de pronto es un poco añeja, no es un verde fuerte, sino en el cual podemos entrar. Pero que están en tendencia. Pero que también están en tendencia con las flores, el verde jade es el color de este año, entonces entramos a la moda. Aquí vemos tonos rosados, a mí me gusta como incluir todas las gamas dentro de mi marca, entonces también para mujeres que sean más femeninas, entonces me encanta este tono rosado. Para las que les gusta el animal print, también tenemos prendas como estas, obviamente para mujeres que les gusta ser como más arriesgadas, de pronto es un poco más sensual. Este de cebra me encanta, porque es como cebra con rosado, entonces están las dos. También el satín, vimos que está muy en moda en este año, y en esta pandemia también viene con las chitas como el camión blusón. Y ya tenemos estas camisas, que también es bueno decirlo, son unisex, estas camisas son para hombre o para dama, todos los podemos usar y nos va a quedar, como ven en este caso que la estoy usando, se ve excelente. Maravilloso, yo tengo por aquí una que quisiera mostrarla, para que tú también nos hables, porque es una falda, digamos que salimos de las prendas superiores a la inferior, y que podemos encontrar también además de esta falda. Bueno, tenemos la falda Mindy, que así lo llaman pues, ese tipo de falda. También en este momento estamos sacando, confeccionando vestidos, vestidos amplios, vaporosos, en telas como el chaliz, y también con el mismo estampado en temas de hojas, porque esos son como a los que invitamos en nuestra marca. Y también tenemos esta opción, que nosotros lo llamamos un kimono vestido. Divino. Que como ven, tiene lo que yo les he hablado ahorita, que tiene esta zona que es muy romántica, por el tema de los boleros en las mangas y en las partes de abajo. Estos lo usan como kimono o se puede usar como vestido, ya que trae botón, y trae también esta cuerdita, por decirlo así, para amarrar en cintura y estilizar. Jensi, el tema de la selección de las telas, nos estabas mencionando ya algunas, pero digamos, si yo quiero otro tipo de telas, ¿las puedo solicitar contigo simplemente para que me hagas un diseño personalizado? Listo, en el momento nosotros no manejamos personalizados, pero es sencillamente porque pues estamos iniciando. Las cosas personalizadas obviamente tienen un mayor valor, porque pues obviamente por comprar menos cantidades en ciertas telas, pero pues es a lo que se aspira, que sea una tela, unas marcas que sea muy únicas y la persona que la use, pues diga yo la voy a tener solamente yo. Eso es importante también decirlo, nosotros sacamos muy pocas unidades por prenda, nosotros solo estamos sacando seis unidades, o sea, solo seis personas van a tener esta camisa. Bueno, estamos hablando entonces ahí también de exclusividad. ¿Eso afecta el valor, el precio de la prenda o también digamos que encontramos contigo ese valor agregado de que son prendas muy bonitas, pero también muy accesibles? Exacto. A mí me encanta eso de bueno, bonito, no barato, sino bueno, bonito y justo, a precio justo. Entonces yo siempre trato de que así como a mí me gusta comprar algo que yo sé, porque estoy dentro del mundo de la confección, sé cuánto puede costar en el momento, que no soy marca, porque apenas estoy empezando, si me parece con lo conveniente, que le llegue a precio justo al público, conozca mis prendas y ya más adelante con el tema de personalización y así, pues puede incrementar un poco, pero la idea es que sea para todo el mundo. Yensi, estás iniciando, lo acabas de decir, apenas, está digamos que organizando todo el tema de marca, ¿cómo te ves más adelante con este nuevo emprendimiento que veo que te apasiona tanto? Sí, me apasiona mucho, pues yo sueño con ver una persona en la calle y que tenga el producto, que se sienta cómoda, que se sienta fresca, que no le dé miedo a arriesgarse un poco más, porque yo soy así, o sea, la verdad yo soy muy básica, pero me gusta tener esa prenda que me va a hacer el ajuar, y me sueño que ya sea reconocida, de pronto estar en pasarelas o estar de pronto en un Colombia Moda, y tal vez, no soñando muy lejos, internacionalizarnos. Pues la idea es así, soñar y no poner límites, sino que trabajar para conseguir esos sueños, ¿cierto? Sí, sí, esa es la idea, por eso nunca me limito, este no es mi primer emprendimiento, y pues la idea, a mí en general me encanta toda, tengo una cajita de ideas en la cabeza, y pues la idea es que escuchen mucho de Y y de otras marcas, que quién sabe salgan más adelante. No es tu primer emprendimiento, no todos los emprendimientos se comparten a través de redes sociales, porque depende mucho de qué es y a qué público le va a llegar, ¿cómo te va a ti con el tema de las redes sociales? Pues me tocó aprender a la fuerza, la verdad soy muy mala para redes sociales, o era más bien, porque ya me ha tocado mejorar, soy de las personas que no me gustaba mucho el computador, no me gustaba mucho el celular, pero a partir de ahora, claramente, que esos son los medios con los que nos comunicamos más fácil, y más ahora en pandemia, que no se puede a veces en persona, pues uno le toca aprender, cacharrear, vienen muchos cambios muchas veces en esas redes sociales, mucha gente estuvo hablando de esos cambios que hubieron en Instagram, que mucha gente era como amaneció y ya es diferente, entonces es un reaprender diario, y obviamente nunca me limitaré en esfuerzos, en aprender cosas que ayuden a que mi marca crezca. ¿Cuál es el reto más grande que te ha traído emprender con este nuevo emprendimiento? Sí, claro, el reto más difícil es que, como saben, ropa hay hace mucho tiempo, tengo que venir con algo realmente innovador, entonces empieza esa competencia de, bueno, ¿qué traigo yo que no tienes tú? Adicional que es muy fácil, entre comillas, copiar, yo siento que siempre la esencia de una marca, más que la prenda en sí, a veces es más el proveedor, el creador de la marca, entonces eso es lo que yo siempre trato, asesorar bien, que le guste, que quede cómoda, y eso es como el valor agregado que yo doy, yo me puedo quedar horas hablando con una cliente hasta que espoja algo que le guste. ¿Mencionas algo? Exacto, el servicio, y digamos que hay mucho, obviamente, sobre todo ropa femenina, pero tú tienes algo que me encanta y es el tema de bojo tropical, como tú lo pones. Sí, sí. Porque es la combinación de hojitas, de texturas, de colores, ¿cómo llegaste definitivamente a eso? No solamente por tu estilo, sino que también entonces en toda esa investigación, ¿cómo hiciste? Listo, pues igual a uno le toca investigar físicamente, entonces yo soy de las que bajo a las tiendas de telas, la toco, ¿qué me gustaría? ¿para qué sonaba? Porque, por ejemplo, esta tela que tengo yo es un poco más caliente, entonces si a mí alguien me dice que es para la costa, yo le diría, esta tela de pronto no te la sugiero, mejor es chaliz, que es más vaporosa, y así. Entonces es pura y físico trabajo de campo, para poder empezar a conocer. Igual, por ejemplo, mi mamá también conoce un poco de lo que es la confección, ella no confecciona, pero ha estudiado el tema, entonces también me recomienda muchas veces, y con ella también me voy como guiando con la selección de las telas. ¿Quién te acompaña en este emprendimiento? Soy yo solita en el momento, pero espero que sea hasta familiar, todos en mi familia, el nombre comienza por la Y, también por eso lo dejé guay, porque siento que espero incluir, y que toda mi familia se incluya en un futuro con mi negocio, con mi emprendimiento. Pero entonces estás solita, pero entonces fueron esos familiares los primeros que dijeron, esto me gusta, esto puede ser así, o digamos. Fueron más mis amigos, fueron más mis amigos que eran los que más me decían, porque la verdad, como en mi grupo familiar, soy la que me ha visto un poquito raro. Entonces, mis amigos. Con estilo. Con estilo diferente. Entonces, mis amigos, y eran más de como, ay, es que vos ves y todo es chévere, o te pones cosas que de pronto yo siento que no me pondría, y demostrarles que sí se lo pueden poner con su misma personalidad, eso es lo que me encanta, mucha gente a veces se la pone, es como, ay, yo creo que no me iba a quedar así, pero sí. Aprovechemos la pantalla de Telemedicín para que le compartas a todas esas personas que están a pocos días de compartir en familia, el 24, el 31, esos momentos especiales, y si se quieren ver bonitos, para que compren tu marca. Sí, claro, los invito, invito a que vayan a mis redes sociales, que se llama Y, by Y, o Y, guión bajo, by, guión bajo, Y, o sea, Y. Ahí está apareciendo la pantalla. Ahí aparece igual, que es más fácil sacarlo de la pantalla, y nos pueden escribir al WhatsApp, 313-706-7408, ahí los estaré atendiendo, y los asesoraré en todo lo que necesite. gracias por acompañarnos en Misión Posible, por traernos estas prendas tan bonitas, a ustedes por conectarse nuevamente con Misión Posible, nos encanta que puedan compartir todos estos emprendimientos, no solamente ustedes, sino a través de las pantallas de Telemedicín, con todos sus familiares, y recuerden, si se perdieron este programa, o anteriores programas, y quieren comprar productos colombianos, hechos en Colombia, y reactivar la economía, pues pueden ir a YouTube, Canal Telemedicín, y también a www.telemedicín.tv, ahí pueden nuevamente ver nuestros programas, y antojarse y comprar, porque juntos podemos salir adelante, un abrazo, chao, chao.